Un revoltijo de besos y de palabras Me diste en pleno enero junto a la playa Me enredaste en tu paso sin darme tregua Y entre mi piel, tu cuerpo, mi sed, tu lengua El universo dejó su huella Y se produjo el milagro de las estrellas Cayeron en el agua todas las luces Las olas fueron ninfas blancas y azules Y descalzos los cuerpos se prometieron Entre susurros, algas, arena y fuego Amores terrenales, frutos eternos Fuimos Adán y Eva Cielo e infierno Cayeron en el agua todas las luces Las olas fueron ninfas blancas y azules Y descalzos los cuerpos se prometieron Entre susurros, algas, arena y fuego Amores terrenales, frutos eternos Fuimos Adán y Eva Cielo e infierno Cielo e infierno ¡Gracias por ver el video!